Oiga, ¿me voy a manejar más despacio? ¡Lucho! Ay, mami, ¿cómo estás? Soñé que Lucho había regresado. ¿No fue un sueño? Es de la seguridad de la constructora, madame. Preguntan si el señor de las casas es el nuevo gerente general. Diles que sí. ¡Diles que sí! No nos han presentado. Raúl del Prado. El esposo de Charo. El esposo de Charo soy yo. Claro que sí. Tú eres el esposo. No, señora Nelly. No. ¡He vuelto! ¿Qué te pasó? No lo sé. No lo sabes. Es que no lo sé. No lo sabes. Escúchame, por favor. Lo único que sé... Es que desperté después de tres meses en un hospital. No sabía ni mi nombre. Los médicos me dijeron que me salvé por milagro. Pero yo creo que don Bruno tiene razón. Mejor vamos a la clínica. Usted no se siente bien. A la casa, Peter. Pero es que yo... ¡A la casa! ¿Por qué me olvidaste, Charo? ¿Por qué me diste por muerto? ¿Por qué me enterraste? ¿Tan pronto? Papá, mejor vámonos a la casa. Hazle caso a tu hija. Tú ya no tienes nada que hacer en esta casa. Yo no me voy de esta casa sin mi mujer. A todos los invito, porque a todos los hay sitio. Esto se pone bueno, tú y yo adentro. A todos los invito, porque a todos los hay sitio. Esto se pone bueno, esto se pone caliente. A todos los invito, porque a todos los hay sitio. Cuando levantaron la frazada, me mostraron un carboncito, como de este tamaño. Así. ¿Y ese carboncito se parecía a mi hermano? No, no, no. No se parecía para nada a Luchito. Oigan, pero si la policía me dice que es Luchito, ¿qué voy a hacer yo, pues? Papi, pero hubiera buscado en la segunda opinión. ¿Y cómo? Si el joelito apenas lo vio, cayó desmayado como un pajarito. Es que era una cosa bien fea también. ¿O sea que usted tiene la culpa de todo, don Gil? ¿Y yo por qué? Porque mientras usted reconocía a su famoso carboncito, mi hermano seguía vivo en algún lado. ¡Qué injusto puede ser, Pepito, tú conmigo! ¿No es verdad, Nericita, que yo no tengo ninguna culpa? No, Gilberto, tú no tienes la culpa. ¡Ya ven, ya ven! La culpa es mía por mandar a un viejo chocho y a un nieto inútil a reconocer el cuerpo de mi hijo. Pero si lo hubieras visto, tú luchabas buscado, pues. Si hubiera ido yo, me habría dado cuenta que ese no era Lucho y lo estaríamos buscando por otros sitios. Bueno, aunque todavía Lucho no nos ha dicho qué fue lo que pasó. ¡Eso es lo que menos importa! Mi hijo está vivo y ahora todo volverá a ser como antes. Bueno, eso va a ser un poco difícil ahora que Charito está casada con el platanazo. Mi mamá sigue hablando con mi papá. ¿Y qué crees que vaya a pasar, ah? ¡Ay, eso es obvio, ¿no? Se va a quedar con Raúl. No, Márgara, porque la señora Charo ha estado casada con el papá de Grace por más de 20 años. Pero él se murió. ¡Pero hoy regresó! Chicas, por favor, me está doliendo la cabeza. Grace, ¿has visto salir al platanazo? No. No. Charo. Raúl, Luis. Tenemos que ir al aeropuerto. Charo, no va a ninguna parte. Su lugar está aquí, junto a su familia. Usted no se meta, doña Nelly. Le pido que respete a mi madre. Disculpe, doña Nelly. Gracias, hijito, por poner en su lugar a este atrevido. ¿Vamos? Sí. Charo no se va a ninguna parte. Por favor, Lucho. Para mí sigues siendo mi esposa. Para la ley no lo es. Hoy me casé con Charo con todos los papeles en regla, incluida tu acta de defunción. ¿Y? ¿Ya te dijo dónde estuvo todo este tiempo? Perdió la memoria después de un accidente. Perdió la memoria. Perdió la memoria. ¿Se fue dos años y no se le ocurrió mejor excusa que esa? Es la verdad. Ay, hijito. Hijito, perdiste la memoria. Pobrecito, todo lo que habrás pasado. Pero el recuerdo de tu madre te hizo regresar, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Tú le crees? Porque no habría de creerle. ¿Entonces le crees? Raúl, te creí cuando me dijiste que estabas en la miseria. Sí, pero es una mentira como la que te está diciendo en estos momentos. No soy un mentiroso. ¿Ah, no? ¿Y si te dijera que los extraterrestres lo secuestraron también? ¡No soy un mentiroso! ¡No, Raúl! ¡No, Raúl, Raúl, por favor! ¡No, Raúl! ¡Segura! ¿Qué es ese carboncito? ¡Me confundió! ¡Auxilio! ¡Se matan! ¡Mi Luchito! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, sí! ¡No, suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No, Lucho, Lucho! ¡Lucho, cálmate! ¡Ya, ya, Lucho! ¡Ya, Lucho! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame, Kibberto! Esto es una pesadilla. No pude escoger el peor día para regresar. Quienzo igual que tú. Mejor quédate callado, platanazo. ¿Por qué? ¿Porque aparece este hombre con una excusa poco creíble y tengo que quedarme tranquilo? ¡De ninguna manera! ¿Excusa poco creíble? ¿A qué te refieres? Después hablamos de eso. La verdad que me importa poco lo que su querido Luchito les cuente sobre su milagrosa resurrección. Yo me he casado y estoy esperando que mi esposa se vaya conmigo. Perdóname, Raúl. Pero en ese momento yo no sé qué hacer. Perdóname. Pobre la Charo. Debe tener la cabeza hecha una melcocha. Aunque todos sabemos lo que decidirá la Charo. Si usted la sigue presionando de esa manera, seguro. ¡Por favor, caramba! ¡Cencio! ¡Suéltame! Muchacha, llévate a tu padre antes que ocurra aquí una desgracia. Mañanely, con todo respeto, no les tengo miedo. Pero yo sí. Charo. Nuestro amor es más fuerte que todo esto. Solo quería decirte eso. Guachafo. Sí, bien dicho. Ay, pero qué bonito sonó eso. Aunque en este momento totalmente fuera de lugar, mami. No. 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 Así. Muy bien. No. Con Raúl, con Raúl, con Raúl, pero, pero Andrea, por favor, con Raúl, pero con quién sé que se le voy. Grace, ¿por qué no vas a hablar con tu mamá mejor? Bueno, creo que el Raúl ese ya sabe que con nuestra familia no puede meterse. ¿Y mi mamá? En su cuarto. ¿Cómo está? Como si le hubieran quitado un platanazo de encima. ¡Hasta ya! Vi salir a Raúl. Eso significa que... Que tu madre regresa con tu padre. ¿Pueden dejar de hablar como si se tratara de un juego? Yo todavía no he tomado una decisión. Voy a hablar con ella. Oye, cuidadito con trabajar para el enemigo. Mi viejo es el titular. Dejar de ser tan hija. ¡No! ¡No! ¡Deja en la pelea! Bueno, creo que mejor nos vamos a la sala. Claro, hijo. De paso nos cuentas exactamente qué es lo que te pasó. Gilberto Miestola. Sí, claro. Toma chilita. Toma chilita. Toma chilita. ¡Pase! Todo lo viene al colegio. Me quiero morir. Mami. ¿Mami? Claro, por favor. Tienes que contarnos juntos. No te sientes. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Madame, ¿no le parece un poco raro que la fiesta de los vecinos haya terminado tan rápido? En este momento, poco o nada me importa esa gente. Sí. Ya que no aceptó que la lleve a la clínica, ¿por qué no la llevo a que la vea el doctor Barrenechea? No es necesario, Peter. Por favor. Es una orden. Está bien. ¿Le subo una copa de coñac? No, Peter. Y espero contar con tu discreción sobre eso que ahora sabes. No se preocupe. Mis labios están sellados. ¿Qué le está pasando, mi madame? No puede ser posible. Qué desgraciado ese de Miguel Ignacio de las Casas. La chantajé con eso de que... La señora Isabela no es su hija. La adopción de una criatura no es un secreto tan terrible. Aunque... Hace muchos años, Peter, yo hice algo muy malo. Algo terrible. Algo que nadie sabe. Madame, cálmese, por favor. Tiene que mantener la calma. Tranquilícese. Usted no puede haber hecho algo tan terrible. Además, hoy es el matrimonio de su hija. Isabela, Isabela no es mi hija. ¡No es mi hija! Después se quedó callada. Y no mencionó algo sobre la adopción. Dios mío. Dios mío. No puedo creer que mi madame fuera capaz de hacer algo tan terrible, ¿no? No, 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 no. ¡No! 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 Hola, yo te conozco, te cuantas a mí? Sí, sí, sí. ¿Cómo es la micheleta que estoy aquí? Sí. ¿A quién? A mi chévere. Al señor Miguel Ignacio de las Casas. Ahí, ahí, ahí. Por favor, ¿eh? ¿Sí? ¿Millero de las Casas? Sí, aquí abajo está la señorita Gladys, su empleada. ¡Shh! Gladys no es mi emple... ¡Hágala pasar! Ya, ok. Gladys es mi enamorada. Gladys es mi novia. Es mi... Mi... Es... ¡Chino! Sé que suena increíble y sé que voy a tener que resignarme a sus dudas, pero... Así fueron las cosas. Hijo, aquí nadie va a dudar de tus palabras. Ya, pero... ¿De verdad perdiste la memoria? Acabo de decir que nadie iba a dudar. Por el amor de Dios, mamá, mira esta cochinada que tenemos atrás. Es un don nadie. Pero no tiene nada de malo, un poco de polémica, ¿no? Eso es porque... No conoces a mi hermano. Luchito. Qué bueno tenerte con nosotros. Sí, claro, claro, claro. Tengo un sentimiento de culpa que me está matando. Tu padre ha regresado y yo... Salgo con reclamos, con reproches y dudo de él como si fuese un delincuente. Mamá, mamá. Estaba muy molesta. Pero, ¿por qué? Debí alegrarme. Es tu padre el que ha regresado. Pero... Pero... Ahora quieres a Raúl. Sí. Yo quiero a Raúl, pero... Lucho ha regresado y es tú. Esto es demasiado para mí. Mamá, aunque no lo quieras, la única que puede tomar una decisión eres tú. Sí. Y listo. No. Tranquil. Sí. 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 Me quería morir cuando leí la carta que me dejaste Sentía que mi corazón salía de mi pecho Pero Nachito, ahora Ahora siento una felicidad tan feliz Que no la puedo entender Ay, mi Nacho Cuéntame, ¿cómo le has hecho para convencer a doña Francisca que te devuelva tu trabajo? Ah, bueno Francesca se dio cuenta que no iba a conseguir a nadie como yo Pero nada más, cuéntame los detalles, ¿cómo lo has hecho? Te llamó, tú la buscaste No, no hay mucho que contar, Gladys Simplemente me llamó desesperada Un momento ¿Aló? Sabía que ibas a estar ahí ¿Qué se te ofrece? Solo quería recordarte que te hice un favor Y que favor con favor se paga Adiós, Nachito ¿Quién era? Ah Ah, un tal señor Guerra, un tipejo que cree que le debo plata Ay, siempre hay de esos, de esos ¿Qué tal si nos vamos? ¿A dónde? A donde quieras Ay, volver a tomar algo Y para que te quede muy claro Esta señorita no es mi empleada Es mi enamorada Ah, ok, señor de la casa, no hay ningún problema No quiero que me quieras Necesito tu calor No te vayas, por favor Quédate conmigo Despertar de madrugada Abrazarte, mi amor Ay, hermano fuerte En tus brazos si me siento protegida No como con el Pepe que se para derritiendo Ay, chistando Esto es la verdad Eh, eh, ha fichado mi turno Ay, oye, ya paren, ya paren pues No los amaquen tanto Que le puedes dar una recaída Ya Siéntate, luchete Ay, papá No va a pasar nada Pero que esta historia es así de enrique Es increíble Hermano, de verdad Pero tú ya, ya te sientes bien, bien O por ahí de repente te quiere sorprender alguna lagunilla Creo que me acuerdo de todo Así, ¿no? Entonces te debes acordar de cuando vivíamos en la casa de Vittorio Maldini Y jugábamos con Isabelita y Rafaela Y como Isabelita y yo éramos mayores Éramos los papás Y ustedes eran los chibolitos, los hijitos ¿Te acuerdas o no? Claro, ¿y qué fue de Isabela? Hoy se casó por segunda vez Gracias por recordármelo, hermano Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Siempre lo mismo con el Pepe Se casó por segunda vez Igual que Charito Hijito Deja de pensar en eso Mañana mismo hablo con Mariano Pendeivis Para que se encargue todo lo referente a la anulación de ese matrimonio ¿Mariano qué? Mariano Pendeivis Un abogado exitosísimo que se enamoró perdidamente de tu hermana Pero ella lo despreció porque prefiere andar con pichiruches Ay, se está rejurriendo a mí Sí, yo soy tu cuñado pichiruchi Mucho gusto, Luchito Soy Juelix, Juelix Panduro Mucho gusto, Juelix Sí, no, Juelix, no Juelix, con E, jue Viejo Te presento a... Mi señorita enamorada, Andrea Mucho gusto, señor Es la más bonita de todas las enamoradas que me has presentado Gracias Espero que esta dure un poquito más que el resto Yo también espero lo mismo, señor Bueno Don Lucho Kevin ¿Ustedes dos siguen juntos? No Gracias a Dios Ah, pero felizmente conseguí el verdadero amor con mi flacucha Soy Margarita Nismendi y déjeme decirle que su regreso ha convertido un simple matrimonio en un evento sin precedentes No me lo esperaba No te preocupes, hijito, que todo se va a arreglar ¿Y tú, Grace? ¿Estás sola? Eh, bueno, yo, familia, yo quería decirles algo muy importante Después, ¿es la verdadero amor? Después, ¿es la verdadero amor? Y eso es el momento por poco, ¿por qué, hermano? Claro que sí Tres honros por Luchito ¡El vencedor de la muerte! ¡Ah! 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 ¿Qué pasó aquí? Aquí no ha pasado nada, Peter Madame... Si está alterada por lo que está haciendo el señor Miguel Ignacio... No te preocupes, Peter Ese hombre no me va a tener en su poder ¿A qué se refiere? Puedes retirarte, Peter. ¡Cómo extraño a mi otorongo! ¡Ay, otorongo, alto mafoso que nunca, Gladys! ¡Sácate! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya no aguanto más! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, rápido! ¡Lucianita! ¡Qué vergüenza! ¡Lucianita! Mira, yo sé que este es el departamento de tu papá, pero tu papá no está porque es ayuda a Luna de Mía con tu mujer, ¿no es cierto? Bueno, yo con Gladys tenemos que festejar, tú sabes, mi ingreso a la gerencia. Si todo eso te molestaría si nos esperas afuera un ratito mientras que usamos el jacuzzi. Todavía no me he ido mi delineación. ¡Juan, Juan bendito! Me olvidé contarte. Gladys, ¿cómo lo traes sabiendo lo que pasó? ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no me contaste? Es que esto se pasó tan rápido. De pronto me llamaste, me fui a la oficina, ya eres gerente, de pronto volví a mi otorongo, fue en mi ciudad por acá. ¡Ya, ya, ya! ¡Tranquilízate, tranquilízate, Gladys, por favor! Pero cuéntame, ¿por qué no estás con tu mujer? Porque Charo no es viuda. ¿Qué? Así como lo oyes, tío. El esposo de la señora Charo, el papá de Grace, Joel y Jaimito, regresó después de dos años de haberlo dado por muerto. ¿Qué? Pero no puedo creer lo que me están contando. No, tampoco. Y menos el cuento ese de que perdió la memoria. Pero, ¿qué piensas hacer? Yo te dije, Raúl. Yo te dije, en esa gente no puedes confiar ni cuando se mueren. ¡Hasta cuando se mueren, te engañan! ¿Qué piensas hacer? No me voy a quedar con los brazos cruzados. Yo me casé con Charo con todas las de la ley. Yo sé que ella está enamorada de mí y que me quiere, pero la conozco y sé que no va a tomar una decisión mientras tenga toda su familia babullándola. La verdad, ¿qué es lo que se llama? Me cayó bien tu papá Y creo que yo también le caí bien O por lo menos le gusté Porque dijo que quería que me quedara mucho tiempo con Joel A mí también me cayó bien tu papá Aunque no te atreviste a contarle lo de Nicolás ¿Y tú? ¿Qué? ¿Qué cosa? No, todavía Margarita Son demasiadas emociones para un solo día ¿De qué estará hablando? Nada, nada, cosas de amigas Entre nosotras ¿Greis qué ha pasado con Nicolás? ¿Por qué no me has contado? Tengo demasiadas cosas en la cabeza Me imagino cómo debe estar mi mamá ahorita Pobre Y el día que se casa con el hombre que ama Aparece el otro hombre al que también ama Y es mi papá No sé qué haría yo Pero felizmente yo solo tengo uno Y ahora sé que me ama Ay, Nicolás Necesito hablar con él ¿Qué? ¿Recién te enteras? ¿Creí si Nicolás se besaron? No ¿Y soy la última en saber? ¿En serio? Pero si todo el Perú lo sabe Ah, claro, es que tú no eres su mejor amiga, pues Yo me enteré al toque ¿Aló? Ay, Nicolás Necesitaba escuchar tu voz No sabes lo que ha pasado Grace, ahorita no puedo hablar Es que mi nona se ha puesto mal y estamos volando de regreso a Lima Ah, ya, ya, ya Entonces Te veo después Te mando un gran 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 Beso Ten cuidado con la carretera No corras Sí, muchos besos No te preocupes Yo cuando manejo soy súper responsable Chicas, tranquilas En 20 minutos llegamos a Lima ¿Sí? Relájense Disfruten el viaje Y en toda esta zona El ex esposo de Isabelita construyó varios edificios Incluida esta casa Pero tú sabes que mi viejo me pidió que nunca vendiera la casa Lo dijo antes de morir, ¿no? Y aquí estamos ¿Y se ven de vez en cuando con Isabela? ¿Con Isabelita? Sí, 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 claro Claro, ¿cómo no? A veces hasta salimos a correr al parque juntos Bueno, ni tan juntos, ¿ah? Bueno, ella siempre corre adelante, ¿no? Pero sí, todavía siente algo por mí ¿Pero no dices que se casó por segunda vez? Ah, bueno, sí, sí Ahorita está con marido nuevo, pero Tú sabes que lo hace por despecho, pues, hermano, ¿no? ¿Quién sabe lo que pueda pasar en el futuro? Salud, hermano, estás vivo Ah, salud por eso Ay, hermano Después del infierno que me tocó vivir Todo esto parece un sueño Volver a casa con mi familia Bueno, casi toda mi familia ¿Qué? ¿Lo dices por la charo? No, no, no te preocupes, tranquilo Todo se va a solucionar, compadre, ¿eh? Tranquilo No puedo creer Que no me haya esperado Bueno Y nosotros no le dijimos, ¿ah? Le dijimos, ¿sí o no, Tito? ¿sí o no? Ese platanazo nunca me cayó bien Aprovechador La charo debió esperarte toda la vida Pepe, también son dos añazos, pues La charo necesitaba también ¡Los bacanes! A ver, ¿qué es eso? ¡Los celebran solos, eh! Por ti, mi viejo ¡El inmortal! ¡Estaba muerto! ¡Estaba muerto! ¡Estaba muerto! ¡Estaba muerto! ¡Claro! ¡Claro! ¡Sube a celebrar con tu esposo! ¡Mami, ¿qué pasa? Teresa Trae el champán que quedó el falso matrimonio Vamos a brindar por tu hermano arriba Despierta la charo, ¿ya? Dile, dile que no se haga la sufrida Que ya pasó todo ¡Chari! ¡Chari! ¡Mami, la charo no está! ¿Qué cosa? Viejos, ¿te acuerdas cuando morinaba en la cama En la cama hasta los 12 años? ¡Sí! ¡Tengan los buses! ¡Mamilia! ¡Mamilia! La Charo ha desaparecido. ¿Qué? Tranquilo, hermano, tranquilo. ¿Han buscado bien? Sí. Hemos puesto la casa patas arriba y no encontramos a la Charo. La última que habló con ella fue la Grace. Grace, hija, ¿qué te dijo tu madre? Estaba muy confundida. Nerviosa. Sí. Ay, pobre la Charo. Una mujer apasionada. Envuelta entre dos hombres que pelean por su amor. En algún sitio tiene que estar. Nadie desaparece así por así. Para mí que la Charito se fue con el platanazo. Oh, pero no, deja de hablar tonterías, ¿ah? Mi vieja sería incapaz de hacerle algo así a mi viejo. Yo no estaría tan segura. Bueno, para nada. Por primera vez en tu vida dices algo inteligente. ¡Abre el platanazo! ¡Abre el platanazo, no seas cobarde! Hemos llegado muy tarde. El Raúl ha secuestrado a la Charo y la ha llevado lejos, muy lejos. Voy por mi escalera. Sí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Y ahora qué les pasa? Quiero que me devuelvas a mi mujer. ¡Gracias! 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 al platanazo y saquen a la Charo. Así tienen que arrastrar a él los pelos. ¿Sacar a Charo? No te hagas platanazo que todos sabemos que tiene secuestrada a mi hija. ¿Dónde está Charo? ¿No está contigo? No. ¿Y crees que te voy a creer? ¡Familia! ¡Ya! Estoy diciendo la verdad. Si quieren pueden entrar a buscarla. Y mientras ustedes pierdan el tiempo... ¡Dice la verdad! Digo, Raúl, dice la verdad. Hasta la Charo no está acá. Tú no te metas, chara pentometida. ¿Qué eres? ¡Dartancito, tu mami no está acá! ¡Ay, las imágenes están viniendo a mí! ¡Lo puedo visualizar! ¡La Charo está al pie en el barranco! ¡El mario está tirando muchas solas! ¡No hay salvavidas! Si algo malo le pasa a Charo... A mí no me amenazas. Tranquilo, viejo. Mi mamá va a regresar y todo va a ser como antes. ¡Vamos en el micro! ¡Lo dejé en la vuelta! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Aló Grace? Te llamo después, ¿sí? ¿Te pasa algo? Todo pasa. Te llamo después, por favor. ¿Quién era? Ay, tía. Es lo que he estado tratando de contarte todo el día. ¡Ay, manera bonito! Oye, por tu culpa de un muertito se nos va a morir otra vez. Kelly. Sí, ¿cómo estamos para las ropas? ¡Charito! Peter, ¿cómo está mi nona? En estos momentos se encuentra en su habitación descansando. No, pero este no es el momento de descansar, sino de celebrar. Voy a verla. No, no, no. Me pidió encarecidamente que nadie la moleste. Me demoré porque me paró un policía de carreteras. ¿Cómo está mi nona? Ya se siente mejor. Ella lo que necesita es paz y tranquilidad. Pero lo mejor de todo es que los González no han hecho ningún escándalo al frente. ¿Pero cómo hoy no se casaba mi tío Raúl con la señora Charo? Oye, esto es extraño, ¿eh? ¿No será que los González han empezado a civilizarse? Muchas gracias, Joaquín. Un abrazo. Mi amigo Joaquín es la mano derecha del ministro del Interior. Y me dice que está dispuesto a ayudarme en lo que sea. Un momento, ¿y si Charo salió de la casa solo para pensar las cosas un poco mejor? ¡Claro! ¡Claro que es eso! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! No una mala fe No una mala fe ¿Alguna novedad sobre tu adorada consorte? No, aún no, pero estoy seguro que pronto la voy a tener. Charo salió de su casa para alejarse de doña Nelly y su mala influencia. Estoy seguro que es eso. Absolutamente seguro que es eso. Este sobre no estaba aquí cuando salimos. Sale ahí. Señor Isabela, ¿no estaba usted de luna de miel? ¿Dónde está mi mamá? En el dormitorio. ¿Mamá? ¿Mamá?